Hola, ¿qué tal? Bendiciones, les saluda Mari Trujillo de Jalapa, Veracruz, México. Queremos darles las gracias a todas las personas que este año estuvieron apoyándonos con las Perlitas Divinas, un hermoso proyecto que nació en colaboración con el canal de YouTube Marcelo Parrella en Brasil, donde a través de una caricatura y en un mensaje cortito de no más de dos minutos, queríamos dejarte una semilla, una palabra todos los lunes para que iniciaras con toda la actitud positiva. Así es que te pedimos que continúes apoyándonos este nuevo año que comienza, pero sobre todo agradecerte mucho. Sabemos que todo mundo tiene ocupaciones y a veces dispone de poco tiempo, pero estas Perlitas te tomarán solamente muy poquito tiempo y harán un gran impacto en tu vida. Quiero decirte para este nuevo año que comienza Isaías 43, 19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Tenemos un Dios que crea, un Dios que hace cosas nuevas todos los días, todo el tiempo. Dios no pone remiendos ni paños, Él crea todas las cosas nuevas. Así es que si este año tuviste una mala experiencia, créeme que Dios tiene todo el poder para crear algo nuevo en tu vida. Así es que deseo que seas muy bendecido este 2024. Síguenos apoyando en el canal de YouTube, compartiendo las Perlitas, y será un placer poder caminar contigo este 2024. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.